Creo que las cosas, la memoria debe permanecer viva, es fundamental recordar el pasado para encarar el presente y el futuro. Y, bueno, naturalmente, como decía antes, hablaba sobre cómo he sido profesor en la Escuela de Cine, de cómo también dirigí 18 años la Semana Internacional de Cine de Autor, en fin, quiero decir que aparte de director y guionista, pues también he dirigido teatro, etc. Quiero decir únicamente que en todas esas actividades, absolutamente en todas ellas, me encontré con un aspecto distinto de la censura. Y por eso yo, cuando se habla de censura, procuro hablar en plural, y hablo de censuras, porque las hay variotintas y demás. Bueno, nada más, quería agradecer la presencia, decir que este es, lo hice, es un trabajo hecho a lo largo de cinco años, largo, y lo he hecho con mucho cariño, porque me parecía que fue un trabajo que hice con mucho cariño, tanto como cineasta como ciudadano, que pensaba que era un deber, por mi parte, hacerlo. Y si sirve de algo para despertar vuestro interés y demás, pues me daré por contento.